Si estás entrenando box, ya sabes de qué trata este deporte. Repeticiones. Muchas repeticiones. Repetir una y otra vez, hasta que tu cuerpo aprenda a boxear mientras que tu cerebro escoge en milésimas de segundo tu siguiente movimiento. Golpear una y otra vez, con la izquierda y con la derecha, hasta que lo hagas con velocidad, potencia y ritmo. Repetir los golpes que hay en el box y luego combinarlos. Estar bien parado. Caminar para adelante y para atrás. Rebotar sobre puntas. Saltar la cuerda. Usar un buen vendaje. Hacer bendings. Rollings. Pegar los codos al cuerpo. Bajar el mentón. Hacer cambios de ritmo. ¿Pero qué es el ritmo? Como en la música, la repetición es la base para transformar esos movimientos en boxeo. Tienes que reaccionar a tiempo para no desfasar tus golpes y tener sincronizados todos tus movimientos y tu mente para crear boxeo. Igual que se crea la música. Con ritmo. En el box se entrena con un reloj que está programado para una cuenta regresiva de 3 minutos. Ya sabes que tienes 3 minutos para mejorar la técnica de tu boxeo. Y entender que la ofensiva tiene que estar ligada con la defensa. Porque cada golpe tiene una respuesta. Así que tienes que mover el cuerpo para pegar y no dejar que te peguen. Ahora tienes 60 segundos para pensar en lo que estás haciendo bien o estás haciendo mal. Por supuesto también vas a rehidratarte. Todo sirve y todo funciona en el boxeo. Incluyendo los descansos. 3 minutos de boxeo y 1 de descanso. Ese es el método para entrenar. Y mientras descansas tienes que pensar en tu condición física y administrar la energía que te queda. Y si no es mucha, entonces pensar en qué vas a hacer mañana para condicionar tu cuerpo. Y resistir el entrenamiento. Pensar en tu habilidad para entrenar con agresividad e inteligencia. En estos minutos alternados de descanso de tu entrenamiento, tendrás tiempo también para analizar lo que viste en el espejo. No solo de cómo te paras para boxear, sino para apagar tus emociones por completo. Nada de dolor. Nada de miedo. Ni distracción. Ni desesperación. Ni ira. Eso es lo que tienes que dejar de ver el próximo round. Volverá a sonar el reloj. Los próximos 3 minutos. Cada que suena comienza la misma prueba. Aprender a conectar la mente, cuerpo y corazón en una sola cosa. Boxear. Y como ya sabes, tendrás que contestar la misma pregunta. ¿Qué tanto vas a mejorar los próximos 3 minutos? Tienes que concentrarte en lo básico. Pegar los codos. Subir la guardia. Respirar y exhalar cuando golpeas para tener el tanque lleno de oxígeno. Moverte todo el tiempo. Cabecear. Saber que siempre vas a pegar con los nudillos. Entrar y salir. Y si estás haciendo sombra. Enfocarte en el ritmo. Y que los golpes que lances siempre acaben con potencia y velocidad. Como si rompieras un cristal imaginario con cada golpe. En lugar de solo sacudir el cuerpo o aventar las manos como si fuera una coreografía. Cualquiera que haya sido la razón para entrenar box. Y no el otro deporte. Sabes que fue una decisión que no tomaste de la noche a la mañana. Ahora sabes que esas ganas muy muy intensas que tenías de querer cambiar. Y ese miedo han sido tu motor para ir al gimnasio la mayor cantidad de veces a la semana. Para volverte un experto en defenderte. Y lastimar con las manos. Eso es parte de boxear. Pero lo que te está haciendo realmente bueno. Es la disciplina que tienes para entender que no todo es box. Necesitas aprender a estirar y calentar. Necesitas rutinas de acondicionamiento para desarrollar tus reflejos y la potencia en tus piernas. Para fortalecer tus músculos. Entrenar lo mismo la parte de arriba que la parte de abajo. Necesitas correr los rounds que tengas como meta. 3 rounds, 9 minutos. 12 rounds, 36 minutos. Nadar o salir a rodar en tu bici. Hacer pesas, partir leña. Cargar tu cuerpo con entrenamientos de calistenia. Boxear requiere todo tipo de habilidades y de paso en la medida de lo posible. Tener tu equipamiento de la mejor calidad. Un buen calzado que te permita estar bien parado. Unos guantes de piel que te den una buena experiencia al pegar. Y necesitas una buena alimentación. Alimentarte bien es ser consciente de la cantidad y la calidad. Ya no hay espacio para comidas hasta sentir que revientas. Si entraste al box pensando en que eso te iba a adelgazar, ya te diste cuenta que estabas equivocado o equivocada. Necesitas ir a un nutrólogo. Si pensabas que hacer box era por salud o recreación, ya sabes que entre más lo practicas, tu cuerpo se desgasta. Tiene más exigencias y algunas veces lesiones y estrés. Así que el box tampoco es para sacar el estrés. Pero sí es para sentir la adrenalina recorrer tu cuerpo. Y si ya estás haciendo sparring, ya te diste cuenta que algo se despertó en ti. Ese sentido de supervivencia. En internet hay mucha información. Pero nunca va a reemplazar ni de cerca la experiencia de ir a un gimnasio de boxeo. Y tener la experiencia completa entrenando con boxeadores y entrenadores reales. Ya sabes de qué trata este deporte. La única pregunta que queda por hacer es qué tanto vas a aprender de boxeo los próximos tres minutos.